El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anuncia los siguientes nombramientos, Arturo Ávila como vocero de la bancada, Ifigenia Martínez, presidenta de la mesa directiva, Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador, y Pedro Haces como coordinador operativo. Rusia prohíbe la entrada a 92 ciudadanos estadounidenses, entre ellos periodistas de varios medios de comunicación, por difundir falsas informaciones sobre el ejército ruso que combate en Ucrania. Hoy comienzan los Juegos Paralímpicos 2024. 182 países desfilarán por la Plaza de la Concordia y los Campos Elíseos. Kazoo anuncia que regresa a las redes sociales con una transmisión. La cantante argentina realizará un en vivo en su cuenta TikTok para celebrar el cuarto aniversario de su álbum Una Niña Inútil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!